Con profundo respeto por todas mis compañeras diputadas, por todas las mujeres chiapanecas, sobre todo porque si hay alguien a quien yo respete más que a nadie, es a mi señora madre quien me ha hecho lo que soy. Permítame rectificar algo de lo que he dicho. Primero, México se merece más respeto. Estamos de acuerdo, diputado Soriano. Como para comparar una diputación uninominal o provinominal con encontrarse la lámpara de la vida. Yo fui a una campaña y caminé intensamente para poder promover el nombre de mi partido de la Alianza y poder participar en este Congreso. Cada uno de los plurinominales, en respeto a su trabajo político, fue propuesto por su partido para ocupar la curul que hoy representan, como para decir que se encontraron la lámpara de Aladino en el camino y no quemó y entonces la aceptaron. Pero mucho más allá de eso, mucho más allá de eso, el primer respeto que tengo es a la firma de una dama. Una dama que firmó de recibido el comunicado del presidente del Congreso para que asumiera su cargo y por supuesto que firmó para declinar del hecho. Y el primer respeto que tengo es a la firma que aquí signa, pues creo en su palabra y no quiero especular. Es más fácil ser historiador que ser profeta. Y quiero esperar y exhortar a la presidencia del Congreso y por supuesto a los órganos electorales para que la propuesta de acuerdo al Código de Elecciones y Participación Ciudadana pueda ser para que una mujer encabece la suplencia o más bien la diputación propietaria que hoy la suplente deja aquí vacante para nuestro partido. En eso estoy y quiero pedirle a Malena, quien dio esa lucha, sea garante de que si lo hagamos con cada una de las compañeras. ¿Cuánta razón México se merece? Mucho más respeto. Es cuanto, señores compañeros.